¿Cómo están preparando la fecha? Bien, estamos ansiosos y con... no sé, ilusionados, emocionados viste que no podés creer como terminar un proceso viste que le pones tantas horas, tanto laburo y nada, es como que... no es que llegue al fin, pero es como un final, viste es un cierre la presentación y bueno empezamos a vivir otra vida el disco estaba armado, no sé, desde el año pasado ya teníamos los temas cerrados y como que este año nos dedicamos bastante a armar temas nuevos en paralelo a la grabación o producción del disco y nada, estamos como entre ese amor-odio pero felices, digamos, viste el disco lo empezamos a grabar en octubre del año pasado eran temas que ya veníamos tocando con Agus y con Rufo desde que empezó la banda, eran temas que les habíamos maqueteado este... y bueno, en verdad la idea de no es una democracia también es un poco un chiste interno en lo que es en cuanto a las decisiones que se toma dentro de una banda, que se yo, viste cuando lo hicimos el disco éramos un dúo y Rufo como el bajista y dijimos, bueno, también como un poco cerrar ese proceso, bueno, no es democrático el disco lo hacemos medio como lo queremos nosotros dos pero también, bueno, como decía Agus, también cerraron un poco esa etapa y ahora con la incorporación de Matías ya establecidos como un cuarteto empezar otra etapa creativa, ¿no? el disco lo grabamos de una manera muy casera sería un disco, como decir, de bajo presupuesto, ¿no? lo hicimos en la casa de Antulabanca y lo masterizamos en Capital en el estudio Maqueta la idea era hacer un disco descontracturado, ¿no? o sea, sin tener esas presiones de estudio y con los recursos que teníamos a mano lo grabamos con nuestros equipos, con nuestras guitarras con lo que disponíamos en ese momento y creo que el resultado está a la vista o sea, es un disco que se nota que está hecho como muy a pulmón pero de una manera muy criteriosa bueno, yo ya lo quiero escuchar porque aparte está en la batería una persona que yo quiero mucho y le voy a pasar el micrófono porque me quedó lejos que no está en el disco la batería pero sí va a estar en vivo y lo vamos a ir a ver este sábado a la medianoche me siento muy bien yo entré a la banda hace ya un año más o menos el disco se estaba terminando de grabar y bueno, yo le aporté un poco mi toque porque las baterías en el disco son programadas así que con mi ingreso medio como que se replanteó también un poco la manera de tocar los temas y por eso también hay muchas ganas de presentarlo este sábado porque suenan distinto al disco los temas son como versiones distintas que va a estar muy bueno con una cuestión de presupuesto y de tiempos decidimos sacarlo en las plataformas digitales que es mucho más accesible y bueno, después como somos los cuatro fanáticos de los discos objeto nos vamos a dar ese gusto pero bueno tienen así como un arte armado seguramente que para la parte de la subida a las plataformas algo hay también sí, sí, nosotros hicimos una sesión de fotos hace ya un mes con Matt Magritte, un fotógrafo amigo nuestro bueno, parte de esas fotografías se van a ver en el arte y bueno, también la tapa del disco que está actualmente en Spotify en varias plataformas digitales se puede apreciar la fotografía de la tapa bueno, lo vamos a chusmear y por otro lado quiero saber si esta banda se va a mover para otros lugares de Capital, seguramente una banda de La Plata quiere ir a Capital todo el tiempo porque sí en La Plata está buenísimo tocar pero hay que ver cómo nos reciben en otros lados ¿tienen pensado hacer eso? no sé si en el verano o más adelante amigos, bandas con las que tocar bueno, Los Chicos de La Pesadilla es una banda que empezamos el contacto vía internet a hablar y a tirar buenas ondas escuchar, hacer feedback bueno, con ello vamos a arrancar el año que viene haciendo una fecha ya que nos van a invitar y bueno, sí, la idea era como este año tocar bastante en La Plata y ya que no teníamos disco por lo menos que el nombre huele por ahí viste, que la gente se lleve una impresión en vivo y bueno, sí, el año que viene hay que llevar el disco a donde sea